El día de hoy le doy la bienvenida a esta sesión que vamos a iniciar, la sesión número uno, en relación al contenido de desarrollo desde la asignatura Economía Digital y Modelos de negocios. Me presento, mi nombre es Luis Belloso y voy a ser la persona que voy a estar con ustedes por estas seis semanas y vamos a compartir y a socializar los elementos de la economía digital y cómo afectan los modelos de negocio en una era donde estamos en presencia de una quinta revolución industrial y lo digital forma parte de nuestra vida. Y más que ustedes, están desarrollando una especialización en marketing. Entonces, cómo afecta ese efecto economía, ese elemento economía en el desarrollo del marketing y, por supuesto, en las operaciones de una organización y lo que se busca a través del marketing y el posicionamiento. Les voy a agradecer que si hablo muy rápido o algo no queda muy claro, por favor, me lo hagan saber, que yo gentilmente retrocedo un poco. La idea es que todos salgamos hoy con el conocimiento lineal. No es que nos quedemos un poco más retrasados, sino que todos salgamos totalmente con las ideas claras y explícitas. Mi nombre es Luis Belloso, como le dije anteriormente, soy doctor en ciencias herenciales, desarrollo la consultoría organizacional a nivel relacionado con la administración, o en mercadería también. Licenciado de administración y aparte soy, mi actividad es paralela, la docencia a nivel universitario, tanto en pregrado como en maestría, doctorado y especialización. El contenido de la materia. ¿Cómo vamos a desarrollar esta materia? Sabemos que son seis sesiones, de las cuales estamos viendo la primera hoy y nos van a quedar cinco sesiones. Vamos a trabajar entonces una que la doy yo y una actividad que se les voy a colocar y se las informo por el grupo de WhatsApp que tenemos. Entonces, la semana que viene, ustedes tendrían que dar respuesta a la actividad que va a estar planteada. A más tarde se las asignó hoy para que tengan suficiente tiempo y poder desarrollarla. Y nos veríamos entonces en forma presencial dentro de dos semanas. El grupo de WhatsApp está creado para que todos estemos en sintonía. Cualquier duda, cualquier inconveniente que tengamos, por favor, lo notificamos y así vamos a desarrollar nuestra materia como debe ser. El contenido programático. El objetivo que se plantea en la asignatura es que el participante analice los fundamentos de la economía digital apoyado en el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, las llamadas TIC o tecnologías digitales, así como las innovaciones empresariales asociadas a ellas, que definen el espacio económico que recibe diversas o diferentes denominaciones, entre otras, economía digital, que se asocian o relacionan con el marketing digital. Vamos a ver entonces cuatro unidades. La primera unidad, economía digital, que la vamos a abordar el día de hoy. La segunda unidad que vamos a socializar en relación a lo que es Big Data. La tercera unidad que vamos a socializar en relación a los comercios digitales. Y la cuarta, aplicación práctica para el desarrollo de América Latina y Europa. Entonces, ya este trabajo final, la unidad número cuatro, es un análisis final que cada uno va a desarrollar. Entonces, ya sabemos que nos tenemos que ir preparando para el desarrollo de esa actividad, que yo puntualmente les voy a informar cuáles son las pautas para su desarrollo. Comenzamos entonces con la unidad número uno, economía digital. Y comienzo esto, comienzo la sesión con una frase que a mí personalmente me llega, me llena y me gusta socializar. La revolución digital crea desafíos y oportunidades para los países en vía de desarrollo. Países en vía de desarrollo, no los países ya desarrollados, porque ya los países desarrollados poseen una infraestructura digital total, un arquetipo digital totalmente estandarizado. Mientras que los países en los cuales se encuentra Venezuela en vía de desarrollo, tenemos múltiples oportunidades que aprovechar. Esas oportunidades las encontramos en el medio externo, pero también tenemos oportunidades en el ambiente interno. Entonces, tenemos que desarrollar ese análisis para verificar los elementos con los cuales encontramos en nuestro entorno interno, pero qué podemos aprovechar del elemento externo y qué vamos a... No me gusta utilizar la palabra afrontar, porque la veo como que un poco fuerte, tengo que afrontar una situación. Utilizo a mí qué situación voy a analizar para tratar de que su impacto sea lo menor, en la menor escala posible. Entonces, esta revolución digital nos conlleva que tenemos que desarrollar diversos elementos que afectan a las organizaciones, pero tenemos que tomar la mayor parte de ellos, y la mayor y la menor parte de ellos, para desarrollar nuestros procesos, en este caso, los procesos de marketing y comercialización. ¿Qué es economía digital? Me baso entonces en lo que plantea Guerrero Esteban en 2021, que la economía digital es un fenómeno impulsado por la convergencia de las comunicaciones, informática y contenidos, que además crea una multimedia interactiva y una autopista de información. Fíjense que hay elementos claves. Convergencia. Se unen varios factores, varios elementos de las comunicaciones. La informática como apoyo para el desarrollo del elemento digital, creando una multimedia interactiva, o sea, que hay una interacción entre dos o más componentes para que todo esto se desarrolle en una autopista de información, que es la web. Es el resultado de millones de conexiones e interacciones entre personas, negocios, dispositivos, plataformas de datos, entre otras, hiperconectadas a través de internet, smartphone o computadoras, y el internet de las cosas, que es como conocen a la quinta revolución industrial. Pasamos entonces de la empresa inteligente, la cuarta revolución industrial, a la quinta revolución industrial, que es el internet de las cosas, porque ya el internet no es solamente de las organizaciones. El internet parte, forma parte de nuestra vida diaria. Son procesos económicos, transacciones, interacciones y actividades basadas en tecnologías digitales. Continuamos entonces con lo que plantea Guerrero Esteban y señala, aporta, que es un conjunto de estrategias y acciones para contribuir al impulso de la competitividad del sector productivo de una organización, mediante su instalación en el entorno digital. La pandemia originada por el COVID, particularmente en el caso venezolano, ha determinado que las organizaciones y nosotros como personas desarrollemos un reforzamiento de nuestras habilidades. Desaprendamos elementos pasados y aprendamos nuevos elementos. Y en ese proceso de desaprender y aprender, el internet juega un papel fundamental porque nos hemos tenido que adaptar los que ya, los que no teníamos las capacidades y los que ya los teníamos, desarrollar más capacidades aún y ayudar a los demás para automatizarnos con procesos. Cuando digo automatizar, me refiero a que deberíamos tener un complejo, un robusto sistema que nos respalde. Pero si no tenemos ese robusto sistema, entonces nos vamos a tener que interconectar a través de la web para crear soluciones que nos permitan mantenernos activos en el mercado, comercializar nuestros productos, comercializar nuestros servicios, expandirnos y mantenernos activos dentro del segmento de mercado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de emigrar de una economía donde se generaliza el uso de la tecnología, la información, en todas las actividades económicas, sociales y culturales. Fíjense que economía es donde se desarrolla el uso de las tecnologías. O sea, que necesariamente la economía va a girar a la incorporación del uso de la tecnología para el desarrollo del proceso productivo o la prestación de los servicios. Partiendo del concepto clásico de economía que dice que la economía se basa en el uso y distribución de los recursos limitados. Porque si fuese ilimitado no tuviésemos ningún problema. Pero tenemos el inconveniente de que esos recursos son limitados. Y como son limitados, entonces tenemos que darle el mejor uso y la mejor razón. Contribuyendo a aumentar la generación de oportunidades de progreso. Estas oportunidades de progreso se van a ver manifestadas, se van a ver las vamos a visualizar en un mejoramiento de nuestro nivel de calidad de vida, en la optimización de los niveles de consumo, para la redundancia de los consumidores, en el incremento del posicionamiento de las empresas a través de diversas estrategias de mercado que van a ayudar a consolidarse y de esta forma incrementar la productividad y la competitividad de los agentes económicos. Como los agentes económicos compiten, como los agentes económicos se desarrollan, como los agentes económicos se expanden. A través de qué? De una economía basada o con la intermediación del elemento digital. Vemos entonces, continuando con lo que plantea Guerrero Estebañez, que la economía digital se manifiesta en tres grandes elementos. Primero, una infraestructura digital como hardware, redes y conexión software, plataformas, entre otros elementos tangibles. Pero también tenemos elementos tangibles, que es el software, que no lo podemos ver, pero a través de él vamos a poder desarrollar la interconexión con los elementos físicos. Los procesos digitales que se desarrollan las empresas y el comercio digital, la venta de bienes y la prestación de servicios, utilizando parcial o completamente el internet. Dependiendo cómo sea el desarrollo de las operaciones, la planificación de las operaciones organizacionales, esta utilización de la internet puede ser parcial o puede ser totalmente, o puede ser completa, porque van a existir diferentes elementos que van a ayudar entonces a mejorar el desarrollo de la economía digital y los procesos de interconexión. La economía digital también es una respuesta a los retos de las empresas, que afectan el desempeño y capacidad de cumplir sus promesas de valor, como costos de producción, intermediarios, eficiencia de producción, distribución con las comunicaciones, con el cliente, entre otros elementos. Entonces, tenemos varios elementos de la economía digital que los tenemos que ir analizando y los tenemos que ir desarrollando en forma de hilo conductor para poder pasar de una economía clásica a una economía de la producción a una economía digital. Ok, la economía digital entonces decimos que está entre las actividades que engloba un conjunto de interacciones que van a o van a plasmar una relación que se inicia con la compra, pero para que existe una compra, debe existir una comercialización, tanto de bienes en forma online, como la prestación de diversos servicios que van en lo que es subasta, servicios por venta, servicios profesionales, servicios tecnológicos, diversidad de servicios, servicios de ingeniería, marketing, comercio, múltiples o variedad de servicios que van a estar relacionados en los procesos de comercialización y producción en distintos sectores de diferentes industrias que han tenido que cambiar la forma de operar sus negocios. ¿Por qué han tenido que cambiar la forma de operar sus negocios? Porque se han visto en la necesidad de incorporar el elemento digital a lo que son sus operaciones. Fíjense, cuando yo era más joven, cuando trabajaba en las empresas que, en las diversas empresas que trabajé, se presentaban las declaraciones de impuestos sobre la renta, planillas manuales. Esas planillas se llenaban o a máquina o quien tenía buena letra tenía que llenar la planilla y era la planilla original con cuatro copias de carbón. Esos procesos ya estaban obsoletos. El Servicio Autónomo de Administración Tributaria, CNIAC, automatizó todos esos procesos. Parte de esos procesos y la automatización de esos procesos es brindar una mejor calidad de servicio a sus clientes con, que somos todos nosotros, tanto las empresas como nosotros, como personas naturales, que nos hemos visto que en la necesidad de demandar un servicio digital para optimizar el desarrollo de los procesos y que se dé fluidez al desarrollo de los mismos. Con eso, ¿qué buscan las organizaciones? Evitar pérdidas y llegar a obtener acuerdos o beneficios significativos por el desarrollo de sus productos y servicios digitales. Su desarrollo o incorporación de estos elementos digitales propone una mejora de bienestar en los ciudadanos, ya que la economía en forma digital busca automatizar sus procesos a través del internet. Ya solamente no vamos a ver la internet como un proceso para interconectarnos, hacer videollamadas, hacer videoconferencias, desarrollo en las redes sociales. La internet o el internet de las cosas, como es conocido en la quinta revolución industrial, lo tenemos que ver más allá. ¿Cómo apunta a la incorporación de todos los elementos que van desde el desarrollo de elementos virtuales para la socialización del conocimiento, lo que estamos desarrollando nosotros en estos momentos, así como otros elementos que van a estar para la comercialización de servicios, comercialización del producto, interacciones de trabajo o reuniones de equipos de trabajo, desarrollo de procesos, aprendizaje o learning aprendizaje, gestión del conocimiento, capital intelectual, son variados, muy muy variados los elementos que la economía digital a través del internet propone entonces para la optimización de los procesos y mejora de la calidad de vida. La importancia de la economía digital. Posee, podríamos estar hablando toda la mañana y parte del día y no terminaríamos de concretar lo de la importancia de la economía digital. Pero la podemos centrar en que permite a los individuos o las organizaciones realizar tareas de forma más efectiva, rápida y con la menor cantidad de recursos porque no hay una presencia marcada de un de un factor elemento tangible. Ahora lo intangible se va a se se promete de desarrollarse como el elemento de valor para la generación de oportunidades. Quedan nuevas empresas y sectores en donde la aplicación de las tecnologías de la información aumenta la productividad así como la efectividad, fomenta nuevos supuestos de trabajo, impulso el crecimiento económico y la tercerización de la economía. En Venezuela, en el a inicio, perdón, a mediados del 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 más o menos como dos mil quince, dos mil catorce, dos mil quince, dieciséis, no recuerdo exactamente la fecha, la tercerización en lo que a la a la eh contratación de servicio de tercero para la para el desarrollo del escenario laboral quedó este en un segundo plano, pero en otros países, la tercerización de los de los servicios, la tercerización de los productos, es uno de los principales elementos para el desarrollo de la economía. España es líder a nivel de Hispanoamérica y Latinoamérica, eh de perdón, a nivel de de Hispanoamérica, eh eh vale la corrección, no 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 Latinoamérica, en lo que es la tercerización de los servicios para el fortalecimiento del aparato productivo. A nivel de Latinoamérica, Chile y Argentina se convierte en el estandarte de los elementos claves para la incorporación de la tercerización de los servicios y con ello el desarrollo de la economía. Entonces podemos decir que también la economía digital reduce los costos, los costos asociados a las transacciones, facilita el acceso al mercado a través de vendedores y compradores que ofrecen diversas herramientas para facilitar o agilizar los procesos de venta, incrementa la economía de escala en mercados donde la producción no es el el elemento principal para el desarrollo de las transacciones como tal. Resumimos entonces la importancia de la economía digital que influencia la forma como los agentes interactúan y producen grandes cambios sociales, modificando así como nosotros nos comunicamos, interactuamos, como usamos nuestro tiempo, nuestras creencias, miedo, interés, entre otras cosas. Y dejo allí la reflexión y coloco el 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 logotipo de Netflix y vemos entonces como el ejemplo de Netflix lo relacionamos con la economía digital. Como entonces Netflix, la gran plataforma digital para la socialización del contenido, del contenido de programación, forma parte del negocio digital. Primero hay una publicidad mercadeo inmerso de lo que es Netflix como plataforma. Necesitamos entonces para contratarla un buen servicio de internet para que nuestro el consumo de los productos, por así decirlo, que en este caso van a ser los diversos, las diversas programaciones que nosotros vamos a vamos a visualizar. Necesitamos internet. Entonces, fíjense cómo necesito de una plataforma del internet que va a ser mi plataforma angular de escala para poder llegar a un producto, que ese producto se va a asociar entonces a ese servicio y cómo ese servicio va a satisfacer una demanda que cada día crece en la población, cada día se obtiene mejor nivel de posicionamiento y cada día recobra una mayor importancia, adquiere una significación aún más en forma relativa y mejora entonces el índice o posicionamiento de la empresa en el mercado. Entonces, este es un elemento clave de cómo la economía digital afecta el desarrollo oportuno de las organizaciones y con ello también el fortalecimiento de sus procesos productivos, operacionales, administrativos y financieros. Las limitaciones de la economía digital. Primero, la barrera o la falta de conocimientos digitales y hábitos fuertemente arraigados. Personas que aún se resisten al cambio. Tenemos personas que no han podido concebir que el internet de las cosas ya forma parte de nuestra vida. Entonces, o nos asociamos al cambio o simplemente vamos a quedar obsoletos y vamos a desaparecer. Ese es el primer elemento de la, elemento en contra de la economía digital. Ese es la segunda y la inexistencia de un marco legal. Estamos hablando del escenario venezolano. Todavía hay proyectos de ley, hay ciertas regulaciones que que va a la redundancia redunda lo que o o agrupa el elemento digital, pero la economía digital como tal no tiene un basamento de ley propio que permita normatizar o normalizar su desarrollo dentro del escenario venezolano. Entonces, esas son las principales barreras que nos encontramos cuando hablamos de economía digital en el escenario venezolano. La economía digital posee unos elementos relacionados. Los dos grandes elementos que la conforman es la plataforma digital y la segunda, la economía del internet. La primera, la plataforma digital, son todos los recursos digitales, incluyendo servicios y contenidos que permiten interacciones creadoras de valor entre productores y consumidores. Siempre en el entorno organizacional, con este pensamiento estratégico moderno, hay una frase clara, creadora, generadora de valor. Cómo las operaciones que nosotros desarrollamos nos van a crear o aportar valor. Entonces, qué es lo que buscamos como consumidores y como organización. Y la segunda, la economía digital de internet son los intercambios basados en el internet, pero diferente a la economía digital, solo se limita al internet. Es decir, el uso básico de internet como plataforma, pero si no tenemos el uso básico del internet, no podemos llegar entonces a la plataforma digital. Quiere decir que hay un binomio perfecto entre ellas dos. La característica de la economía digital, nivel de conocimiento, la digitalización, la virtualización, la molecularización como parte de pequeños átomos que se unen para conformar en todo. La desintermediación, porque no es intermediario, la convergencia de elementos positivos, el elemento innovador, los prosumidores, que es una combinación de productores con consumidores, la inmediatez de los procesos, la globalización que se posee y la discordancia de uno que otro elemento que nos va a permitir fluir en forma efectiva lo que es la economía digital. Tenemos entonces hacia dónde apunta la economía digital, hacia los servicios de salud, las ventas minoristas, el diseño y las manufacturas, las relaciones públicas, turismo, el servicio de educación y el entretenimiento. Son los grandes ejes que a nivel mundial se ve entonces la incorporación de la economía digital en ellos. Las plataformas digitales. Profe, disculpe que le interrumpa, quedan ocho minutos, ahorita cuando se corte, voy a volverles a habilitar de nuevo el link. Perfecto. Te lo agradezco. 45 minutos más para que no se vayan a desconectar, sino que estén pendientes para conectarse de nuevo. Gracias Laura. Luz, perdón. Gracias. Entonces, las plataformas digitales son cambios que han afectado los avances tecnológicos que han creado una paradoja social. Cuando hablamos de esa paradoja social, es un conjunto de elementos que están relacionados, pero hay elementos intervinientes que afectan en forma positiva y hay elementos intervinientes que afectan en forma negativa, incrementando los vínculos mediante la interconexión global de la red a través del internet. Estos cambios son intangibles, pero son influyentes, transformando la manera en que se actúa en grupo o en forma individual o en solitario, transformando como consecuencia la forma de establecer las relaciones, es decir, la forma bajo la cual nos comunicamos. Las plataformas digitales son sistemas tecnológicos que facilitan la interacción y el intercambio entre los diversos grupos, sustentados por la infraestructura compartida alimentada por datos, es decir, la data producto de los sistemas de información que van a operar a través de esos softwares especializados y el desarrollo del internet va a permitir entonces generar una gran masificación de las actividades creando esas transacciones que van a permitir incorporar el elemento tecnología para establecer innovación en lo que es desarrollo de producto o prestación de servicios. Las plataformas digitales es el nivel más general, en un nivel amplio o macro, son infraestructuras que permiten que dos o más grupos interactúen. De esta manera se posicionan como intermediarias que reúnen a diferentes usuarios, clientes, anunciantes, proveedores de servicios, productores, distribuidores e inclusive objetos físicos o productos que con una determinada intencionalidad se insertan a este proceso de interacción en las plataformas digitales. Casi siempre vienen con una serie de herramientas que permiten a los usuarios construir sus propios productos, servicios y espacios de transacciones, es decir, crear ese espacio en la nube que va a permitir que el usuario como tal cree el ambiente más efectivo, más idóneo, más socializable para generar el compartir sus productos, comercializar sus productos, promocionar sus servicios, es decir, desarrollar actividades de mercadeo que van a estar orientadas a qué? A la presencia en la nube de una determinada organización. Son espacios en internet que permiten la ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para satisfacer distintas necesidades. Cada una cuenta con funciones diferentes que ayudan a los usuarios a resolver distintos tipos de problemas de forma automatizada, usando menos recursos y minimizando el empleo del factor tiempo. Esto lo vemos entonces con una reducción de los recursos físicos y una reducción entonces del espacio físico y el tiempo empleado para la comercialización de productos o servicios. ¿Qué objetivo cumple esta plataforma digital? Su principal objetivo es facilitar la ejecución de tareas a través de aplicaciones en un único lugar web, o sea, que todo se encuentre integrado dentro de ella. ¿Qué plataforma digital existe? Las plataformas educativas, las plataformas sociales, que son con las cuales mantenemos un gran volumen de interacción, conocida como las redes sociales, las plataformas de comercio electrónico y plataformas especializadas, donde cada una de las organizaciones va a crear su ambiente para el posicionamiento, el conocimiento y posicionamiento en el mercado. La economía en las plataformas digitales democratiza, es decir, cada organización, cada persona, cada elemento participe en ella, determina cuál es la funcionalidad de su plataforma, cómo la concibe, cómo la diseña, cómo la ejecuta, cómo se van a interactuar esos elementos que la integran. La generación de los ingresos, flexibiliza la oportunidad y la manera de cómo ellos se generan y facilita el acceso al trabajo, sin embargo, conlleva desafíos. ¿Por qué conlleva desafíos? Porque debe existir un proceso de retroalimentación que permita filtrar esos elementos en la plataforma, hacerlos cada vez más con un mejor nivel de interacción, con un desarrollo de una arquitectura, un prototipo de arquitectura más amigable y que el usuario se sienta atraído a navegar a través de los canales que posee esta plataforma digital y con ello la incorporación entonces de esos productos o servicios que la empresa va a promocionar para posicionarse dentro del mercado. ¿Cómo vemos entonces el desarrollo de esas plataformas digitales en lo que es los tres grandes continentes consumidores de la economía digital y la utilización del internet, en este caso el internet de las cosas? Debemos llegar en primer lugar a las Américas, donde fíjense cómo tenemos esa composición de esas plataformas digitales que vemos con Pinterest con un 13%, Snacks con un 5%, Amazon con un nivel de 734 dentro de una escala que está variable, creada por la misma fuente que hizo el estudio, que está asociado con las Naciones Unidas, en el reporte de generación, en el reporte que se llama reporte de valor digital, creación de valor y captura. Entonces fíjense cómo hay elementos tangibles, claves que permiten a las grandes empresas la incorporación del internet en sus procesos para la masificación y posicionamiento de ellos. Apple es una, Paypal, Facebook, que ahora se llama Meta, Microsoft, Amazon, Mercado Libre, que ya va hacia el ámbito latino, pero entonces tenemos una gran... podríamos decirle la palabra para hacerlo más amigable, una gran asociación de corporaciones claves que a través de la economía digital promueven su... la utilización efectiva del internet de las cosas. A nivel de Europa están más concentradas a lo que ya no vemos tantos servicios de entretenimiento, sino que debemos haber más plataformas, aunque tenemos un POFITI, tenemos más plataformas que están orientadas a la comercialización de elementos de mayor interacción con la economía, como por ejemplo las bolsas de valores. Mientras que en Asia tenemos un total, pero total arraigo al uso de la economía digital para la promulgación de elementos económicos claves en las economías de mercado. Quiere decir mercado de valores, bolsas de valores, casas de bolsas y hay elementos claves donde el factor tecnología permite entonces concebir estos elementos de la economía digital para el desarrollo de las transacciones. Vemos que Samsung forma parte de ese elemento y la interacción que ellos repercute es bastante grande. Entonces vimos en la lámina anterior, en la sesión que acabamos de ocurrir hace rato, como ese posicionamiento de las plataformas digitales en los tres países donde hay mayor consumo o utilización de estas, partiendo que primero es América, después tenemos Europa, después tenemos Asia, países en los continentes, disculpen. Tenemos América, Europa, Asia y en menor cuantía África. Tenemos entonces cuatro continentes, estaría faltando uno que es Oceanía, pero tiene poca presencia lo que es la participación de las plataformas digitales. Partiendo de este continente de Oceanía, sobre todo Australia, a pesar de tener índices económicos o índices resultados de los procesos económicos bastante confiables, bastante, que demuestran que es una economía sana, el nivel de, de, no de vida, sino en la edad promedio de la población es bastante mayor. Entonces, ¿qué, qué busca el gobierno australiano? Con esto, eh, crea plazas de trabajo para personas que reúnan un conjunto de características, con la primera característica es el dominio del inglés, pero relativamente joven, que incorporen a dinamizar los procesos productivos, los procesos de la prestación de servicios, y con ello entonces optimizar o lograr posicionarse como un estandarte en lo que son las plataformas digitales y el interno de las cosas. Entonces, las veinte principales empresas del mundo, en lo que es la capitalización bursátil, la comparación entre el año dos mil ocho, dos mil nueve, en el año dos mil dieciocho, vemos entonces que los materiales básicos de de un cuatro por ciento, eh, para el el primer grupo, se desaparecen para el año dos mil diecinueve. Los bienes de consumo de un cuatro por ciento, de un ocho por ciento, se reduce a un seis por ciento, el servicio de salud, de un ocho por ciento, se reduce a un cuatro por ciento, lo que es petróleo y gas, de un treinta y seis por ciento, a un siete por ciento, los servicios financieros crecen de un dieciocho por ciento, a un veintisiete por ciento, pero lo que es la tecnología al consumidor, de un dieciséis por ciento, sufre un salto exponencial a un cincuenta y seis por ciento, quiere decir, crece en cuarenta puntos porcentuales, vale, tengo que hacer la aclaratoria, que esto está tomado de la publicación de las Naciones Unidas, economía virtual, y la generación de valor, entonces vemos cómo dentro de las principales veinte empresas a nivel mundial de capitalización bursátil, es decir, que participan en la en los procesos económicos dentro del mercado de valores, el servicio de tecnología al consumidor se triplica, del dieciséis pasa al cincuenta y seis, todavía me estoy quedando corto con un con un típico de triplicar y un poquito más, correspondiente a que al desarrollo, al lado de que posee la economía digital y a través de las plataformas digitales para el posicionamiento de las organizaciones. Marketing digital, ustedes son expertos en esta área, pero entonces también decimos que el marketing digital conocido como mercadotecnia es el conjunto de actividades que ejecutan, perdón, que se ejecutan en línea con el objetivo de atraer nuevos negocios, crear relaciones y desarrollar una identidad de marca. Elemento clave, así como hablamos de ventaja competitiva, ahora extraemos la cotación, la relacionamos y la ventaja competitiva va a estar relacionado con la desarrollar la identidad de la marca, es decir, cómo la marca se conoce en el mercado y deja esa huella en el consumidor. Esto es con base a la concepción o como lo determina Fernández 2021 en su texto. Entonces, es un conjunto de estrategias direccionadas a la comunicación y comercialización electrónica, tanto de productos como servicios, en una de las principales formas disponibles para que las empresas se comuniquen, es decir, desarrollen esa interacción con el público en forma directa, personalizada en el momento adecuado. Philip Cottrell, como padre del mercado técnico, define el marketing digital como el proceso social, a partir del cual las personas y grupos de personas satisfacen deseos y necesidades con la creación, oferta y libre negociación, tanto de productos o servicios, de valor con otros. Es decir, hay un intercambio. Pero este intercambio va a trabajar, se encuentra relacionado con lo que es la intermediación de las plataformas digitales, con el apoyo de la internet para el fortalecimiento de la economía digital. Beneficios entonces que el marketing digital conlleva o se desarrolla, se encuentra inmerso para las organizaciones. Primero, la interactividad o desarrollo de experiencias. Esas experiencias van a permitir desarrollar o ejecutar, promulgar un análisis y medición de las actividades. Es decir, va a permitir, a través de una escala, determinar el posicionamiento de la organización. ¿Para qué? Para determinar un mayor alcance a la audiencia meta. ¿Dónde queremos llegar? ¿Dónde? ¿Qué público? ¿Qué mercado queremos captar? ¿Dónde nos queremos posicionar? Desarrollando una personalización y precisión en el nivel de servicio del marketing digital, con lo cual se bajan los costos de operación y logramos finalmente retener clientes, pero también que esos clientes que retenemos sirvan de efecto multiplicador y nos ayuden a captar nuevos clientes. Para ello, el marketing digital utiliza el internet de las cosas, utiliza las plataformas digitales, utiliza la economía digital, pero se interviene en un elemento clave, que son las tecnologías de la información y la comunicación, que ahora están ampliamente relacionadas y se le incorpora un elemento clave, porque ya no solamente podemos ver tecnología de la información y la comunicación, ahora tenemos que ver la tecnología de la información y la comunicación, pero con base al aprendizaje. ¿Por qué? Porque las herramientas tecnológicas han servido para fomentar y divulgar, así como posicionar, los elementos de aprendizaje. Yoyanes, en 2021, que es un autor bastante moderno, define las tecnologías de la información y la comunicación conocidas como TIC, que han transformado la manera de trabajar y gestionar los recursos. O sea, cómo trabajamos, cómo gestionamos, cómo optimizamos los recursos. Hacen referencia a la utilización de los medios informáticos que ayudan a almacenar, procesar y difundir todo tipo de información en las distintas áreas de cualquier organización. La implementación de las tecnologías de información y comunicación en las actividades operacionales y en la gestión agregan valor a la organización. Fíjense que siempre tenemos el elemento clave de agregar o generar valor, lo cual permite obtener ventajas, en este caso, ventajas competitivas. Sin embargo, es importante mencionar que es necesario desarrollar todos los elementos del pensamiento estratégico, en este caso, planificación estratégica, de acuerdo a las necesidades presentes y futuras de la organización. O sea, cómo se visualiza ahora, que es la misión, pero cómo se visualiza en el futuro, que es la visión. La relevancia de las tecnologías de la información y la comunicación y la nueva visualización que le estamos dando, que son las tecnologías de la información y comunicación, pero basadas en el aprendizaje. En las organizaciones se resumen simples líneas. Sin ellas, las empresas perderían competitividad y sus procesos serían mucho más lentos y propensos a errores. La administración de la información de las operaciones por medio de base de datos hace más rápido el acceso a la información de clientes, transacciones y proveedores. Genera estadísticas de los niveles de consumo, niveles de posicionamiento, niveles de interacción y reportes que permiten a los gerentes el proceso de toma de decisiones. Y con base a esa evaluación de esas estadísticas en el proceso de toma de decisiones, se va a determinar entonces cómo es el comportamiento del marketing digital, qué factores están afectando el posicionamiento o no posicionamiento de nuestra empresa y de nuestros productos y servicios, qué plataformas soberanías más efectivas para desarrollar estos procesos de posicionamiento y cuáles son las ventajas de recurrir entonces a todos estos elementos para, a partir de la economía digital, participar en forma activa en las plataformas digitales y con ello lograr el nivel de posicionamiento final de la organización. Tenemos entonces que algunas de las ventajas de la implementación de las tecnologías de la información de la comunicación con el enfoque antiguo y el enfoque moderno que van a la tecnología de la información y comunicación con base al aprendizaje, se centran en mejorar la productividad de las empresas. Cuando hablamos de productividad es cómo se desarrollan sus procesos productivos, sus procesos operacionales, sus procesos administrativos, sus procesos gerenciales, agilizan la comunicación entre diversas áreas de las organizaciones, fomentan el trabajo colaborativo, dan oportunidad de analizar datos específicos para planificar negocios, estrategias de negocio o nuevas unidades de negocios, ofrecen diversas herramientas resolutivas o busca de soluciones para los problemas complejos y planificar el crecimiento en el negocio. Es decir, con ellas se logra enfocar, orientar, reorientar, agrupar o reagrupar todos los agentes que intervienen en los procesos organizacionales para generar sinergia y con ellas fomentar comunicación efectiva en pro al logro de los objetivos. Comercio electrónico o e-commerce. Me disculpan, pero mi inglés es bastante mal. El comercio electrónico o e-commerce lo vemos como un sistema de compra y ventas de productos o servicios que se realiza exclusivamente a través del Internet. Es decir, necesitamos del Internet y necesitamos de las plataformas digitales. Se refiere a transacciones entre compradores y ventores mediante una plataforma online que gestiona los cobros y los pagos de manera completamente electrónica. Consiste en la compra y venta de información, productos y servicios a través de medios electrónicos, tales como el Internet o redes informáticas, empleando las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar el contacto físico, pero en forma digital y comprar y vender a los diferentes canales los productos o servicios que la empresa necesita, que la empresa posee, pero que un consumidor al final los necesita. Los tipos de comercio electrónico, el más común conocido como Business Consumers, que son empresas que venden al público general. Es decir, no hay un público establecido, sino que hay productos de consumo general que cualquier consumidor recurre a la empresa a través del comercio electrónico para satisfacer sus necesidades. En segundo orden tenemos Business to Business, que hay empresas que hacen negocio entre ellas. Por ejemplo, cuando termina la jornada laboral en la banca, algunas instituciones financieras no tienen una posición financiera muy óptima y tienen que recurrir a préstamos entre ellas. Esos préstamos se hacen en forma automática. No hay presencia del elemento humano. Solamente el elemento humano determina las condiciones para que esas operaciones offshore se den. Quiere decir que ahí hay empresas relacionadas que una necesita de la otra por un momento determinado. Y esas transacciones son muy puntuales. Durán esos préstamos 12 a más tardar 18 horas. Tenemos entonces Business to Government, que son empresas que venden productos o servicios, o que prestan sus servicios a las instituciones del gobierno. Y de Consumer to Consumer, plataforma virtual, los consumidores compran y venden entre ellos. Es decir, existe todo un conjunto de interacciones que van a permitir desarrollar este comercio electrónico en forma efectiva para el fomento de la economía digital. Ahora, de estas que son las de la mayor presencia en lo que es en los diversos segmentos de mercado, la de Consumer to Consumer la conseguimos y la tenemos palpable en nuestro mercado libre. Mercado libre es la plataforma ideal de comercio electrónico para que los consumidores compran y vendan entre ellos. ¿Por qué? Porque tenemos esa gran variedad, esa masificación de productos, pero también con nosotros nos conseguimos servicios. Mercado libre no puede clasificar como Consumer to Consumer, de consumidor a consumidor, pero también puede clasificar como de negocio a consumidor. ¿Por qué? Porque dependiendo la visualización que se le dé a la oferta que esté disponible entre mercados, podemos entonces desarrollar una interacción a través de vendemos al público general o vendemos entre consumidores. Dependiendo cómo se hacen los consumidores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo como cliente puedo comprar en Mercado Libre un perfume para mañana enviar las manos. Pero también yo como empresa me abastezco por Mercado Libre y compro un lote de pequeños, de pendrive, por decir algo, un dispositivo de almacenamiento, esto no se ve, para comercializarlo. Entonces, dependiendo de cuál sea la intencionalidad, vamos a estar en una escala o en otra, viendo el ejemplo de Mercado Libre como parte de estos procesos de e-commerce o comercio electrónico. La ventaja de recurrir al comercio electrónico, acceso a un mercado global de manera amplia, que es más efectivo que recurrir a una tienda física como tal. Digo más efectivo porque tienes la interacción de la comodidad de tu casa, dependiendo cómo sea el posicionamiento de la empresa ofertante, el nivel de posicionamiento, el respeto que tenga en el mercado. Gran potencial para desarrollar, para poder escalar el negocio y ampliar la oferta tanto de productos como de servicios. Reducción de los costos y gastos que implican gestionar una tienda online, tanto en términos de infraestructura como en términos de personal y las características que reúnen. Pero también tenemos las ventajas. La competencia que puede existir entre grandes colosos o grandes monstruos, los problemas de seguridad generalmente causados por ciberataques o hackers que están constantemente en la búsqueda de filtrarse o infiltrarse en esas plataformas y desarrollar operaciones no válidas. Y el umbral de la rentabilidad tarda en llegar porque no es una empresa que se posiciona de la noche a la mañana. Tarda un poco en desarrollar ese proceso de interacción para generar efectividad en sus procesos. Va la redundancia de la palabra proceso. Los tipos de comercio electrónico, la tienda online con productos propios, que funciona de manera similar a la tienda física, pero que gestiona su stock de productos netamente a través del internet. El dropshipping se encarga de tomar pedido de los clientes, facturarlo y pasarlo a un mayorista. Es decir, va a ser un intermediario que solamente se... El primero se encarga de tomar el pedido, pero lo lleva un tercero para que gestione la venta y lo despache en Merca Place, que es una tienda de tiendas, en una plataforma web, donde diferentes vendedores ofrecen sus productos y pagan al propietario una comisión por cada venta. Amazon es el estandarte clave para entender en forma clara lo que es el concepto de Merca Place, la membresía, que busca ventas recurrentes mediante un muero de suscripción, enviando ciertas sistematizaciones en sus productos a sus clientes o permitiendo el acceso a sus contenidos para analizar ofertas, ver características del producto y como estamos sujetos a una membresía, podemos obtener un descuento en la compra. Y el servicio digital, que no vende exclusivamente productos físicos, sino que el e-commerce, se basa en la venta de productos en el consultorio y de formación, así como Coursera o la lista, inclusive el proceso de adiestramiento online o el learning, como se conoce en la actualidad. El cloud computer, un elemento clave en la economía digital, que es esa nube que mantenemos, ese internet que está en las nubes, ese almacenamiento vacío. Entonces, el cloud computing es una disponibilidad bajo demanda de recursos de computación como servicio a través del internet. Esta tecnología evita que las empresas tengan que encargarse de obtener aprovisionamiento o gestionar los recursos para el aprovisionamiento. Cuando nos referimos al aprovisionamiento es al espacio físico, en este caso el medio digital, para almacenar nuestro modelo de negocio. Es una alternativa rápida y segura basada en datos útiles para la inteligencia de negocios. ¿Para qué sirve? Son múltiples elementos que están orientados al desarrollo del cloud computing, pero una de las mayores utilidades de esta tecnología consiste en evitar que el computador tenga que asumir una fuerte carga de trabajo cuando ejecute aplicaciones. ¿Por qué? Porque las aplicaciones pueden estar almacenadas en la nube y direccionamos de forma directa a la nube para gestionar los procesos. No tenemos, entonces, que tener el disco duro, el dispositivo de almacenamiento a la mano para desarrollar nuestro producto. Si viajamos, podemos acceder a la nube en cualquier espacio geográfico las 24 horas del día. El almacenamiento en la nube agiliza el trabajo haciendo que sea accesible sin sobrecargar, en este caso, los computadores por el almacenamiento que estamos utilizando. Lo único que se necesita el usuario es tener acceso al internet y en este caso un buen internet como si una web se tratase, la nube se encarga del resto de trabajo simplificando todo. Es decir, de crear las condiciones contratadas, porque hay condiciones contratadas, para la optimización de ese espacio físico y con ello el almacenamiento efectivo para la utilización de los diversos componentes. ¿Qué tipo de closed computing nos vamos a encontrar? En la nube pública que, por ejemplo, Google posee un dominio público que todos podemos acceder a él limitado. Después tenemos nubes privadas que tenemos que pagar para poder desarrollar interacción en la nube y que va a poseer la característica de que sus niveles de seguridad son muchísimo mayores y la disposición de los datos está más segura. Y tenemos una nube híbrida que funciona con componentes de la nube pública y funciona con componentes de las nubes privadas que posee sus características destructivas. Posee un costo menor que la nube privada pero no posee los niveles de seguridad tan arraigados y tan efectivos como lo de las nubes privadas. ¿Quiénes recurren al almacenamiento de grandes volúmenes de data en la nube? Las empresas que requieren de la efectividad de un volumen de datos para movilizar transacciones a generar datos estadísticos a armar con estos datos estadísticos reportes para la toma de decisiones efectivas en relación a lo que elementos de posicionamiento consumo rentabilidad ventas transaccionabilidad desarrollo de operaciones cuadros de control todo un conjunto de acciones todo un conjunto de elementos que dentro de las organizaciones se deben formar para se deben desarrollar perdón para generar elementos efectivos que conduzcan a desarrollar en forma armónica en marketing digital y con ello participar en la economía digital a través de diversas plataformas y consolidar la organización o las organizaciones donde nosotros nos encontramos como elementos efectivos que participan en una economía de mercado dirigida en estos momentos o dirigida orientada hacia la economía digital con fuerte presencia con marcada presencia arraigada presencia del factor tecnológico basado en el internet de las cosas fíjense que los términos que hemos trabajado hoy son términos netamente digitales cloud computing comercio electrónico almacenamiento en la nube economía digital entonces todos esos elementos forman parte de la nueva concepción en los procesos económicos deben de realizar las organizaciones y con ello los gobiernos cada uno de los diferentes estados para generar la participación nosotros como ciudadanos pero también de las grandes y pequeñas organizaciones porque no solamente las grandes van a participar en las economías digitales también las pequeñas organizaciones a través de los emprendimientos que nosotros podamos generar o desarrollar vamos a contribuir en forma activa a el arraigo de la economía digital como elemento potenciador de las actividades de mercado nuestra participación por hoy ha sido concluida les voy a agradecer que a través del chat me envíen sus correos electrónicos para enviarle la presentación y también para enviarle las actividades la actividad que van a desarrollar para la próxima semana solamente está Laura aquí no está la otra compañera pero esa información la voy a se las paso ahorita por el chat que me envíen su correo electrónico para enviarle las presentaciones y enviarle las paredes estoy abierto a cualquier comentario que quieran hacer cualquier duda que hay un elemento que no haya quedado claro si no es en este momento me escriben al grupo de whatsapp que gentilmente les daré la respuesta espero sus comentarios su feedback para que entonces podamos culminar la primera socialización de esta materia y podamos entonces generar un efecto positivo en el desarrollo de ello espero comentarios que lo pueden hacer Laura como creo que tiene dificultad con la máquina lo puedes hacer por el grupo ok ya Laura entonces me envió el correo le voy a escribir más tarde para que la otra compañera nos envíe el correo y este yo enviarle las láminas y enviarle la asignación que deben consignar la próxima semana alguna duda gracias Laura por el comentario y gracias también por el apoyo técnico en el desarrollo de la actividad